Esto forma parte del cordón montañoso más importante que tenemos en América. Ustedes sabían que si quitamos los Himalayas, eso es casi un 6.000, si quitamos los Himalayas del planeta, los Himalayas es un cordón montañoso hermoso, gracias a Dios nosotros hemos estado muchas veces, yo un año me rayé, varios años, fui muchas veces a los Himalayas, pero si quitamos los Himalayas del planeta, la cordillera de los Andes es la cordillera más alta del planeta, del mundo, y cruza todo nuestro santo país. Esperamos tener dos días muy lindos, esperamos subir cerros lindos, esperamos que la montaña nos acompañe, porque otra de las cosas que hemos aprendido a lo largo de los años es que no depende solo de uno, aquí la montaña manda.